Amigos, bienvenidos a Estilocracia, y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, ¿has tenido o tienes la sospecha de que tu pareja te está siendo infiel? Es un sentimiento horrible, que tristemente varios hemos sentido. Si es así, es mejor que más pronto que tarde, enfrentes la situación. Pero si aún tienes dudas, aquí te dejamos una lista de las señales que se dan cuando alguien ha dejado de ser honesto dentro de una relación de pareja. Pero antes, recuerda visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. 1. Pone distancia. La reducción del contacto físico puede provenir de la incomodidad que siente por estar mintiendo. Es probable que ponga una barrera y que ya no quiera pasar tanto tiempo contigo, pues no sabe de qué manera comportarse. Si de la noche a la mañana se ausenta de manera imprevista, tiene urgencia por asistir a reuniones no programadas y de pronto te excluye de planes como salir a correr, a tomar un café o cosas que solían hacer juntos, puede ser que esté quedando con alguien más. Pon atención. 3. Cambio de humor. Puede que estén pasando un rato alegre, disfrutando de una cena, una noche de películas o un plan relajado. Y de manera abrupta, su humor cambia, ya sea después de algún comentario o porque vio el celular. Los cambios de comportamiento pueden provenir de otras situaciones en la vida de tu pareja. Lo mejor que puedes hacer es preguntar. Si ves que se pone a la defensiva, quizá sí sea una señal de engaño. Si todo el tiempo está con su teléfono, mensajeando cuando antes no lo hacía o revisa constantemente las notificaciones e incluso le causa estrés separarse de él, ya que tiene miedo que tú lo veas, debes poner mucha atención. Y ahora, si por alguna razón el celular llega a tus manos, entra en pánico, entonces puede haber algo. Aquí debes tener cuidado. Recuerda que todas las personas pueden tener conversaciones con algún familiar, que no sean de tu incumbencia y que esa persona solo trate de ser discreto. Así que más bien, evalúa su actitud cuando esto suceda. La situación de engaño suele poner agresiva a la pareja. 5. Te ataca. Si de pronto monta en cólera por pequeñeces y se desquita contigo o te culpa por situaciones que antes no le causaban mayor problema, quizá en su mente esa sea una manera de justificar su engaño. 6. Cambio de hábitos. Los cambios de hábitos no son forzosamente signos de engaño. Quizá solo esté tratando de mejorar como persona. Así que tienes que poner especial atención en la manera en que integra dichos hábitos en su vida. Si te deja de lado o no te hace partícipe de sus logros o avances y se molesta cuando preguntas o haces algún comentario al respecto, entonces sí, es momento de activar las alertas. Consejo. Recuerda que cada uno de los puntos aquí mencionados no necesariamente significan que te está engañando, pero sí significan que algo sucede y que debes poner atención. Es por eso que debes despejar tus dudas encontrando el mejor momento para ello. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.